Les voy a leer la hija del rey de Darío Levín y Ana San Felipo, un fantasma enamorado. La princesa Vanessa vivía en un gran castillo con sus padres el rey Teodoro y la reina Teodora. Allí también vivían las mucamas, los mayordomos, los jardineros, los cocineros, todo el ejército del rey, cada uno con su caballo y un bufón que contaba chistes. Vanessa ya era grande y sus padres querían que se casara y deben saber que en los castillos el rey elige el novio de su hija. Entonces Teodoro buscó y buscó un novio para ella, hasta que en otro castillo no muy lejos del suyo encontró a un candidato. Felipe, el príncipe, dijo entusiasmado que quería conocer a Vanessa, ya que él también era grande y sus padres querían que se casara. Pero Vanessa no quería casarse, y menos con un pretendiente elegido por sus padres. Ella prefería jugar con las mariposas revoltosas, con las hormigas amigas, con los pajaritos chiquitos y con los gusanos enanos. Una noche, mientras Vanessa dormía en su habitación, alguien llamó a la puerta. Al escuchar el ruido, se levantó para ver quién era, y cuando abrió, no encontró a nadie. Confundida, volvió a acostarse, pero antes de quedarse dormida, volvió a escuchar que la llamaban. Se levantó apurada, pero otra vez, no había nadie. Se acostó una vez más, y al fin, se quedó dormida. A la mañana siguiente, la princesa les contó a sus padres lo sucedido durante la noche. Sin preocuparse demasiado, le dijeron que seguro era Rolón, el bufón, que le hacía alguna broma. Hija, dijo Teodoro, mientras masticaba una riquísima galletita de chocolate y dejaba caer algunas miguitas sobre la mesa. Mañana viene al castillo el príncipe Felipe. Como vas a casarte con él, te pido que lo trates como corresponde, es decir, de maravillas. Pero papá, yo no estoy enamorada de él, dijo Vanessa, que comía un plato de cereales. No nos interesa, hija, dijo Teodoro. Tu padre y yo queremos que te cases, y esta es la mejor forma de que lo hagas. ¡Ufa! Dijo Vanessa, y muy enojada, escapó a su cuarto. La princesa estaba acostada en su cama escuchando un poco de música en su MP3, porque era muy moderno, cuando vio que una de sus sillas comenzaba a elevarse en el aire. Al principio se impresionó, no sabía qué pasaba, pero se asustó cuando alguien dijo con voz suave y profunda. ¡Vanessa, eres hermosa y quisiera casarme contigo! Sin embargo, no había nadie más aparte de ella en la habitación. Vanessa escapó de su cuarto con la velocidad de un tren y de un rayo al mismo tiempo. Tan rápido corrió que casi atropella a dos mucamas, un cocinero, un jardinero y a tres mayordomos. ¡Mamá, mamá, vi un fantasma! Dijo Vanessa muy agitada. ¿Estás segura, Vane? Preguntó Teodora mientras pasaba a la aspiradora. Bueno, dijo la princesa, en realidad no lo vi, lo escuché. Hija, ya sos grande, dijo su madre. No podés inventar esas historias. Después de hablar con las mucamas, los mayordomos, los jardineros, los cocineros, con todo el ejército del rey, y con cada caballo, con el bufón que contaba chistes, Vanessa se fue a su habitación porque nadie creía su historia. Esa noche, la princesa soñaba con nubes esponjosas cuando alguien llamó a la puerta. Pero esta vez Vanessa no iba a levantarse, porque sabía que era una broma y porque estaba medio dormida. Así que desde su cama dijo, ¡Adelante! Y para su asombro, entró un joven muy lindo, de cabello blanco, ojos blancos, cara blanca, manos blancas y todo el cuerpo blanco. Vanessa abrió los ojos del tamaño de dos sandías y dijo, ¡Sos un fantasma! Sí, pero prefiero que me llames Jerónimo. El fantasma comenzó a volar por todos lados, mientras Vanessa lo miraba asustada. Hacía piruetas y dejaba destellos de luz por toda la habitación. No tengas miedo, dijo Jerónimo. Soy un fantasma bueno y estoy aquí para saber si querés ser mi novia. Pero no puedo ser la novia de un fantasma, dijo ella. Además, en pocos días me casaré con un príncipe. ¿Con ese mamarracho de Felipe? Preguntó el fantasma mientras se miraba en el espejo, aunque en realidad no se miraba, porque los fantasmas son transparentes y no pueden verse en los espejos. La verdad es que no tengo ganas de casarme con él. Yo quiero jugar con las mariposas revoltosas, con las hormigas amigas, con los pajaritos. Chiquitos y con los gusanos enanos, terminó la frase el muchacho. A mí también me gusta jugar con los animales, pero juego con animales fantasmas. Estoy muy preocupada, dijo Vanessa desde su cama. No quiero que se haga la boda, prefiero ser soltera para siempre. No te preocupes, voy a pensar en algo, dijo Jerónimo, mientras abrazaba a Vanessa, aunque en realidad no la abrazaba, porque los fantasmas no pueden abrazar. Al día siguiente el príncipe Felipe llegó al castillo. Teodora y Teodoro lo recibieron muy bien y le ofrecieron masas de chocolate y membrillo. Pero Vanessa no quería ni hablar, ni mirarlo. Felipe era muy alto y muy flaco. Y Vanessa pensaba que era malo, ya que le gustaba cazar animales y exhibir sus cabezas en las paredes. Por eso no lo quería. Cuando Felipe se fue, el rey y la reina se enojaron con su hija porque había ignorado a su futuro esposo. Sin embargo, ella les dijo que él no era su novio y que nunca lo sería. Durante la tarde, mientras paseaba por los hermosos jardines que rodeaban el palacio, Vanessa se encontró con Jerónimo, que descansaba a la sombra de un árbol, aunque en realidad no descansaba, porque los fantasmas no se cansan. Vanessa jugó con Jerónimo un rato largo. Se reían y se divertían. Daban vueltas carneros, saltaban en un pie, jugaban con los animales. Después de la diversión, la princesa le dijo a Jerónimo que debía volver al castillo para evitar que sus padres se preocuparan. Ella le dio un beso en la mejilla y se fue. Pero en realidad no lo besó, porque los fantasmas no pueden recibir besos en las mejillas. Cuando Vanessa entró en el palacio, el rey Teodoro le preguntó dónde había estado. En los jardines, con un fantasma, respondió ella sin mucho alboroto. El padre se enfureció, pensó que se burlaba de él. Se adelantó la fecha de la boda, hija, es en dos días, dijo el rey. Estoy seguro de que con Felipe vas a ser muy feliz. Vanessa miró a su padre con enojo y se escapó a su habitación. Jerónimo entró por el techo justo cuando Vanessa se sonaba la nariz. No llores, dijo Jerónimo. Sos demasiado hermosa para estar triste. Muchas gracias, dijo Vanessa que ahora sonreía. Una sonrisa es mejor, dijo el muchacho. Además tengo un plan para que no te cases con ese príncipe. Sos tan bueno conmigo, dijo la princesa. Se acercó a Jerónimo y le dio un beso en la boca. Los fantasmas no pueden dar besos en la boca. Pero lo extraño fue que esta vez Jerónimo pudo besarla. El fantasma saludó a la princesa y desapareció al atravesar la pared. A la mañana siguiente, el rey llegó al palacio con gritos y saltos sin control. No puede ser, no puede ser, decía Teodoro. No puede ser que Felipe no quiera casarse con mi hija. Es inaudito, inesperado, es abrumador. Vanessa escuchó lo que su padre decía y contenta, pero con intención de disimular, le preguntó. ¿Qué pasó, papi? Felipe no quiere casarse. Dice que un fantasma le dijo que si se hacía la boda iban a pasarle muchas cosas malas. ¿Y vos le creés que vio un fantasma? Hija, los fantasmas no existen. Vamos a tener que suspender la ceremonia. Es una lástima. No, papá. Yo mañana me caso igual. Vos ocupate de que toda nuestra familia esté presente. Ya vas a ver, o mejor dicho, ya vas a casi ver. Con una sonrisa, Vanessa se fue a su habitación. Su padre no podía imaginar qué haría su hija. Por fin llegó el día de la boda y toda la familia del rey y de la reina estaba en el castillo. Vanessa en su habitación se ponía el vestido blanco cuando su madre entró a preguntarle. ¿Convenciste a Felipe? ¿Te vas a casar con él? No, mamá, dijo la princesa y le pidió que saliera de su cuarto para poder terminar de maquillarse tranquila. Ya estaban todos sentados y la música de casamiento sonaba cuando entró Vanessa tomada de la mano de Jerónimo. La gente del castillo se asombró y gritaron ¡oh! al unísono. La princesa estaba junto a un joven de cara blanca y cuerpo blanco que flotaba cinco centímetros sobre el piso. Todos los parientes, las mucamas, los mayordomos, los jardineros, los cocineros, el ejército completo del rey, cada uno con su caballo y el bufón que contaba chistes, no lo podían creer. Vanesa los miró y dijo, Se llama Jerónimo, es un fantasma y voy a casarme con él. Todos miraron a la pareja que se acercaba al altar. Luego ambos dijeron que se amarían para siempre y se besaron. El rey no entendía cómo un fantasma se casaba con su hija. La reina no entendía cómo un fantasma se casaba con su hija, pero los dos dijeron que sí. De ese modo serían felices, quisieran lo que quisiesen. Y aquí termina la historia de la princesa y única princesa que se casó con un fantasma, pero que en realidad no se casó, porque los fantasmas no existen. Y colorín colorado, colorado, colorín, la hija del rey de Darío Levín y Ana San Felipo llegó a su fin.